Querida, cada momento de mi vida Yo pienso en ti más cada día Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oh ven ya, querida No me ha sanado bien la herida Te extraño y lloro todavía Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oh ven ya, querida Piensa en mí solo un momento y te Date cuenta de que el tiempo es cruel Y lo he pasado yo sin ti Oh ven ya, oh querida Hazlo por quien más quieras tú Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa Oh querida, ven a mí que estoy sufriendo Oh ven a mí que estoy muriendo En esta soledad, en esta soledad Que no me sienta nada bien Ven Querida Por lo que quieras tú más Ven Más compasión de mi Mira mi soledad, mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Querida 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 Dime 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 ¡Eh, eh! ¡Querida! Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver ¡Ay! Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Tú! ¡Ven a mi soledad! ¡Tú! ¡Yo no puedo ni me quiero olvidar! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Tú! Dime cuando tú, ¡eh! ¡Tú! Dime cuando tú, ¡eh! ¡Tú! Dime cuando tú, dime cuando tú, ¡eh! ¡Tú! Gracias por ver el video.